Hola a todos, a otro video más de Bioshock, vamos a continuar con lo que dejamos aquí después de haber conseguido todos los materiales por lo visto para poder salvar esta zona Así que bueno, ok, eso no, necesito un momentito para comprar curas por el simple hecho de que vamos, no tengo nada No tengo como curarme, así que vamos a ir donde tenemos que ir directamente, así porque esta zona ya la odio La odio con toda mi alma Me da igual, me da igual, la puta que te parió Que te estoy dando con todo lo que tengo, puta Es increíble lo que aguantan algunos Es increíble lo que aguantan algunos Vamos a hacer esto y ya Que ya me quiero ir de aquí Tan lejos estaba Joder, hermano Genial No quiere hacer eso El cadáver de la mina ¿Dónde está? Ah, está ahí No es por nada, pero ¿y ahora? ¿Aquí? No ¿Aquí? Tampoco Eh Pero si me están indicando que tengo que ir aquí Cerrado No entiendo Mi no entender ¿Para qué me haces venir aquí? Sí, ok ¿Y qué? ¿Será esto? Ok, es esto Eh, vector Vector Esto Queda el actor Lázaro Y ahora ponerlo acá Parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección Quizá esto sea suficiente ¿Cómo se da la puerta de esto? Es que voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir O no O puede ser que no Es que necesito esto Eh Esto no, esto no Tampoco Claro, esto va Pero si era de pistola Tampoco de pistola Tengo vida Ahora, vamos a hacer una cosa Olvida Ya fue Ahí está Concha de tu madre Vámonos Hola Chao No No le dispare a ese No le dispare a ese Por favor, te lo pido No quiero pelear con él Somos compañeros Somos colegas Es por aquí, ¿no? Ok, no Esto acá no hay nada ¿Y ahora? ¿Es esto? Ah, pues sí Todo bien ¿Dónde? ¿Dónde? Peleo, no peleo Peleo, no peleo Ya habla de tiempo Supongo ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para ni nada? Eh ¿Un juguetito? ¿Pero dónde? Joder, no se ve nada ¿Eres tú? Joder, humano Saca de pasar Tengo un genético Tengo un genético ¿Pero qué me has dejado? Hijo de tu buena madre Tengo que aguantar ahora Nel ¡No se ve nada Tengo un genético ¿Sí? ¡Parasito! ¡Eso no funcionará mucho rato! ¡Ah, sí! ¡Oye, cobarde! No, le re... ¡Estás madre! Toda la cara Tiene que aparecer por algún lado ¡Joder! Estoy ganando mucho y no le doy Ahora... ¡No! ¡Hijo de tu buena madre! ¡Qué rápido que es! Tú no eres, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¡Ahhh! ¡Tierra! Tienes que estar muy cerca Para que me dé tiempo ¡Oh! ¡Ok! Vamos a cargar esta... ¡La puta madre! ¡No! ¡Una arena! ¡Una arena! ¡No! 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 ¿Por qué erró tanto? ¿Por qué erró tanto? Lo mismo digo yo No, yo también le erró Muérete No, tú no eras No, 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 no Te lo juro, te lo prometo Te lo prometo que tú no eras ¿Era esto? No, 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 no era Oh por Dios Oh por Dios ¿Era esto? Oh, no, 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 no Pero... Te prometo que yo no... Te prometo, te lo prometo Amigo ¿Toma Tachi? No No Hijo de tu buena madre Ahora, eran dos Eran dos Ahora somos, somos amiguis? Ok No, eh... Cuatro Somos amigos, ¿no? La madre que me parió Te prometo, que hijo de tu madre Te prometo, se lo prometo Te lo prometo Pero te quieres ¿Esto no era para controlarlo? 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 ¿No? ¿Sí? Ahora tengo bastante duras Ok, se lo acabo de cargar Se lo acabo de cargar Se lo acabo de cargar Ok Me están dando para que tenga Para que sobre, compañero Estoy aguantando solamente Porque estoy reviviendo Una y otra vez No te lo vas a creer Estoy pobre ahora Vigitadí ¿Le quieres pegar? Hijo de tu buena madre Tengo balas ¿Qué me acaba de pegar? Ok Hijo de tu buena madre Con permiso Con permiso, gracias ¿Puedo robar algo? No, no te puedo robar nada Uy, ya no te tildes ¿Esto? ¿Esto? Es la hora de la sangre Lo que ha costado, loco Vamos Yo creo que la hora de la sangre Vino ahora Y me partieron por la mitad Es que Me dieron para que tenga Para que sobre Es por aquí, ¿no? No, es por aquí Hay gente por aquel lado ¿Y esto? No, no puedo agarrar Ok, claro, olvide Y lo podía ver congelado Da igual Vámonos de aquí ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia A los métodos tradicionales De separar a un hombre De su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas Esa dichosa cucaracha La que no logro exterminar No te preocupes Es simple cuestión de tiempo Que acabe encontrando El veneno adecuado Riendo como no es No creo en Dios En ningún hombre invisible en el cielo Pero hay algo más poderoso Que cada uno de nosotros Una combinación de nuestros esfuerzos Una gran cadena de la industria Que nos une Pero únicamente Cuando luchamos en nuestro propio interés La cadena tira de la sociedad En la dirección correcta La cadena es demasiado poderosa Y demasiado misteriosa Para que ningún gobierno la guíe Cualquiera que diga lo contrario O te ha metido la mano en el bolsillo O te ha puesto una pistola en la cabeza Vámonos de aquí Entonces For Frogling, ¿no? Aquí no tenemos que ir Uff Y nos quedan cuatro zonas más La madre Estoy sufriendo Estoy sufriendo Como no lo hacen Una idea No era imposible Construir Raktur En el fondo del mar Era imposible Construirla En ningún otro lugar Andrew Ryan Casi no reconozco Raktur He oído que incluso Han estado haciendo Guardado contenido No pagues el equipo Por favor Método de Raktur For Frogling Casi has llegado Más adelante Está la batisfera Que te llevará hasta Ryan Ryan le ha entregado A la vez Por Frogling A un Dalsander Cohen Cohen es un artista Según algunos Yo opino que está Para que le entierren He visto todo tipo De un grupo de asesinos Bichos raros Y un viernes Voy a inventar objetos Claro, podemos inventar bastante Porque tengo bastantes objetos Pero capaz que sea buena idea Guardarlos Esto es para cambiar Las cosas genéticas Esto es para curarme Esto como puede salir muy bien O como puede salir muy mal Así de simple Esto como puede salir muy bien Como puede salir muy mal La puta madre La cagué La cagué No hay forma Es que no hay forma No quería hacer eso ¿Se puede romper esto? Ok No voy a Disney No voy a hacer No, no No voy a ver Corre Corre Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quedan 10, quedan, quedan 10 Un artista tiene el deber de sentir el oído y deslizar el espíritu Así que adiós a esos dos panfarrones y hola a una venada con Sander Cooey Este encuentra a Sander Cooey Bueno, hace meses que no he visto Señal alguna de vida real por aquí A ver si no eres más que otro advenedizo O quizá algo más delicioso Vamos así Joder, hermano Llevo esto ¿Qué? Joder, hermano ¿Me vas a dejar ir o no? Joder, hermano Qué loco ¿Y? No tengo nada de balas Utiliza, dijiste, al salón de la flota Bueno Apostar, apostar Es que tampoco tengo mucho que apostar, sinceramente 20 Ah, Fort Frolic No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan Que riñan, que riñan entre ellos El artista, sí, el artista, sabe que hay tierra más rica que labrar Te he puesto a prueba Pequeña polilla Pero por un rato Pongo a prueba a todos mis discípulos Algunos brillan como galaxias Pero otros Otros se queman como una polilla en la llama ¿Qué es esto? Ah, un tónico ¿Y esto? Esto no sé qué será Pero esto Seguramente Seguramente Es que me van a matar Pero bueno Hay que intentarlo ¿No? Como que se tendría que romper ¿No? Un poco Porque los códigos Esto no me deja tocar ni nada Ok Quiero ver si pasaba algo Quiero Ya sé La puta madre En serio No me jodas Por abajo Por aquí Por aquí No No, pero acá Tiene que ser Ahí Ok No No ¡Suscríbete! Ok, este es lanzallamas... Sí, ya tengo que ir para aquel lado. ¿Qué es? Bango genético... Dinero... ¿Qué? 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 Esto para abajo... Esto por aquí... Uno más... Aquí... Perfecto... Esto es para alimentar objetos... No me sirve de momento... Eso sí... Eh... Bueno... Luzimos a esas zonas y tenemos que pasar más adelante... Ya tenemos eso para nosotros... Uh... Esto es para comprar balas... Pero claro... Tengo muy poco dinero... Tengo muy poco dinero... Sinceramente... No pensé que... Otra vez para crear... Ok... Oh... Está de este lado... ¿No? Sinceramente no pensé que fuera... Raktur para tan... Grande... Necesito... 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 Esto... Necesito ahora... Esto... 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 Ok... Uno más... Y que esta vaya acá... Perfecto... No sé qué hace ponerme en pedo sinceramente... Pero bueno... Ya que estamos... Un pedo voy a tomar... ¿Habrá un logro? Mejor vamos a parar un poco... Porque hasta yo me estoy mareando... Venga... Uy... Qué pedo que agarre... Venga compañero... Tú puedes... Pero compañero... Por favor te lo pido... Ya no... No sé si no... Ya... Ya... Ok... 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 Eh... Pero... ¿Para qué he venido aquí? Ah... No... Deja de tomar... Deja de tomar... Deja de tomar... Una manca de calibre... Por pasión... Aumenta el alcance... Una carga protectora... Auto... Autogeneradoras... Te hacen inmune al daño de tus propias granadas... Puede ser interesante... Un trima de engranaje de acero... Aumenta la frecuencia de tiro de la escopeta... Una estructura de acero... Aumenta el daño causado por la... Esto puede ser interesante también... Acá podían poner bastantes balas... Sinceramente... Una tía... Trató de venderme esos pitillos de primera de Oxford Club... No gracias... Le dije... Yo soy de Nico Time... Siempre lo seré... ¿Por qué? Porque están... Buenos y están tirados de precio... ¿A quién le importa que están hechos de conchas y de huevas de pescado? No necesitaría... Detelite... No, esto no... O sea, necesitaría... Estos... Son balas, ¿no? Capaz que me vale la pena pitatearlos... Para conseguir más balas... What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay bichos aquí? Como que tenía que sacarle fotos, ¿no? Como que... No lo hago nunca... Ok... Bueno, valió la pena... Valió la pena... No quería hacer eso, sinceramente... Eh... No... ¿Qué? Joder... El vandalismo es un crimen grave... Que fue sin querer... Que fue sin querer... No era a mí... No era a mí... Eh... ¿Con qué están peleando? Bueno... Va a ir un poco... Ya ¿Con qué están peleando? Ok El conejo salvaje Por Xander Cohen Quiero quitar las orejas Pero no puedo Salto y cuando salto Nunca consigo separarme del suelo Es mi maldición Mi eterna maldición Quiero quitar las orejas Pero no puedo Es mi maldición Mi puta maldición Quiero quitar las orejas Por favor Quítalas Por favor Ok Iba a decir Están todos locos Pero quién no está Loco en Rapture Así que Esto me lo llevo ¿Cuánto oro tengo? Uf Que tampoco tengo mucho Que digamos ¿Sabes? Hemos O sea Ha servido Explorar por el simple hecho De que vamos Tenemos ahora Por arriba Tenemos O sea Hemos mejorado Esto lo hemos mejorado Así que A ver Quieras o no Si va a explorar No me la jodas Oh genial Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Bueno ya tenía que terminarlo Porque vamos Vamos por 30 minutos Sinceramente No por aquí no es Ok Tenemos esto Por arriba no es Es por aquí What? No se abre La voy a tener que romper Tengo que romperla Yo he venido por aquí No Si yo he venido de aquí Tenemos dos Así que Hay Lister Sister Hay dos aquí Me lo suponía ¿Esto qué es? De que vamos Mejora genética Oh Ok Ok Hay un tónico ahí Está aquí O sea no Es esto Pero claro ¿Cómo? ¿Cómo entro? No hay forma Esto no se abre Tiene que haber algo Tiene que haber algo Eso pasa raro Ok vamos Tengo que romper esto Es que esto no se abre ¿No? Es que mira esto No se rompe Y esto No se abre Eh ¿Qué tengo que hacer? Eh Bueno Vamos a dejarlo por aquí Llamamos por 32 minutos Tampoco da para Seguir más Porque sinceramente No sé que tengo que hacer Así que eso ya Lo averiguaremos En el siguiente capítulo Así que bueno Espero que les haya gustado Así dejo un like Comentario Puedo suscribir al canal Si no es así Un de like Y no pasa nada Y nos vemos En el siguiente video Si no es así No ves No established No parece No No No